¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más en Storefall Y bueno, vamos a hacer un poquito de todo hoy Porque ya estoy mamado, me tienen mamado Esos cofres de mierda que no puedo construir No puedo construir, no tengo espacio No tengo espacio por ningún lado Lo que vamos a hacer es Vamos a crearnos un cofre nuevo Martron, arcón Nos creamos un arcón Y ya tendríamos más espacio todavía Pero la gente dice que soy un pichirre porque yo no hago cofre Yo me iba a hacer dos Tenía para hacerme dos cofres Pero también necesito otra arma Para poder tumbar las paredes en la parte superior Ustedes saben Esto se está haciendo aquí Entonces tenemos eso Tenemos lo que es la misión De creación Que es hacer un arco Vamos a hacernos el arco también Una vez donde está el arquito El arco más piedrero que tengamos Este Ahí tenemos 50 puntos seguros También nos podemos hacer Vamos a poner el baúl por fin Donde voy a meter todos los materiales para la construcción de la casa Sí, porque voy a empezar a remodelar otra vez Entonces ya tenemos un baúl extra Para guardar cosas Aunque debería ponerlo en el medio Para acordarme que está ahí Porque ese bicho como está tapado ahí No se ve Entonces vamos a moverlo Un poquito para acá Mover Haga Lo volteamos Bito Ya sí Tenemos el cofre Ok ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a hacernos Una porra Porque nos están mandando para el campamento Vamos a hacernos una porra Coño, me faltan los clavos Son los clavos Se me fueron los clavos Quitan Yo te los clavos No vale Quita Hacemos la porra Para tumbar las paredes No hay gran huevo nada Pero es Es algo No sé que pega 36 Yo ojalá obtuviese esta Que ya la quiero Pero no me salió más Ese me hice la más cara Yo hace esta Pero no hice esta No me importa Y nos hacemos una ballesta Para reforzar Lo que es Las armas Pues Me quedaron 3 Esos 3 Si lo voy a guardar Para lo que es El baúl A ver Que vamos a guardar aquí los clavos Para tenerlo aquí a la mano Y aquí guardamos El cobre Como siempre El pico no me lo voy a llevar Porque No, no hace falta Vamos a guardar el pico aquí Le damos la porra Y dejamos el arco Y el yer Y nos vamos así Entonces reclamamos los 50 puntos En creación A ver que nos ponen a hacer ahora Y es Piedrita Menos mal Porque aquí yo creo que tengo unas hechas A ver En godó Y bueno Y se van haciendo pelo a pelo Del baúl secreto Que fue ayer A la mazmorra Lo que me hicieron Fueron 15 pájanas Bien así Primero es que me salen Pajas en esa verga Entonces Que te puedo decir ¿Cuál es la misión de lo que nos vamos a tocar? Nos vamos a ir directo a lo que es Campamento Nos mandan al campamento Revisamos el campamento Aparte de lo que hicimos anteriormente Y una vez descartamos Cualquier cosa que salió por ahí Vamos para el campamento Que está aquí cerquita Aunque yo quería ir por el campamento De otra parte Para ver como es la vaina Si es que cambia Si es que La misma paja La gente dice que es lo mismo Algunos dirán que No se puede hacer otra cosa Condito de incursores Yo creo que es esto Lo que me falta revisar también No es que no hay otro Hay otro pero para qué lado A ver Campamento Verga No hay campamento Mira que hay uno Pero este está burdel Un minuto No tengo un minuto para eso Vamos a darle para acá Mejor Te dan lo mismo Ahí dice que te dan lo mismo La diferencia es Que puede que Cuando por ejemplo Yo me vine para acá Entonces aquí tengo que esperar Un día y dos horas Para que se refresque la mamora ¿Qué es lo que pasa? Cuando se repiten Las piezas en el mapa Que son estas Estas localizaciones Pues se llamarían localizaciones En este caso Es para cuando se resete Aquella O sea para que Como que ella está En modo de respameo Venirse a esto O sea saber usar El tiempo y aprovecharlo Así Incluso aquí hay una mazmorra Y aquí tenemos otra Por aquí abajo O sea ahí hay varias direcciones A donde irnos Pues Por aquí hay otra también Por ahí está Aquí está Y bueno vamos a dar Este cuento De cinco De cinco calaveras Pero bueno No importa Estamos aquí Vamos a ir limpiando La zona Del campamento Creo que sale en el puro bichito Uy perrito Papá Se lo he visto Una aladilla ¿Qué pasó a mi? Epa No Pero entonces Me fue agachar Y lo que hice fue cambiar Pero es que la costumbre Es que yo no pongo armas aquí Yo no la pongo De verdad Ah no sé cómo hacen Otro lo demás Es que mate esa aladilla Mira ve No Bueno lo matamos Y no me tocó Y fue leche Ok Aquí tenemos una cuestión Que romper A romperla con esto Porque No quiero malgastar La porra todavía Ok Verificamos las casas R Que estas casas Son de 35 Yo creo que con un Candelazo se quema ¿No? Eh Ok Aquí entramos Verificamos esta Partecita Estos campamentos Siempre traen Cosas Buenas Traen cosas buenas Ven y también Me hace falta Matar unos cuantos lobos Aunque esto no me lo van a contar Porque tienen que ser Lobos en bosque Maldito Se había hecho varios Ah mira La tablita Que me hacía falta Para construir el otro El otro bicho No me cuento quita En la masa Aprovechar para Ver una cosa aquí La diferencia Pum Vamos para acá Y robamos el cofrecito Al pobre Goblin Que no está en casa No se puede poner Ventana Aquí Si al final No ¿Por qué puede vivirla Para afuera? No viene así Una bota A ver que hay por qué afuera Por qué afuera Bicho Vierga Se vienen para acá Estos pendejos A ver Ya se puede Reventarlo Madera Sin por aquí Vamos a revisar esto Esta madera Si está dura Así que hay que reventarla Con la masa Porque con esta vaina Se me va a gastar Toda la ballesta Ahí de coñazo Perfecto Hay otra tranca aquí Aquí se voy a usar El macito No marica Hay una locura Bueno si quieres El tesoro Hay que sacarlo Para punta Coñazo Pero hay que sacarlo Que leche Bueno y que arrecho No que leche No que no puedo pasar Entonces yo tengo que romper Toda esa mierda Eso es lo malo Si se ha roto esta No me he pasado a eso Es que está dicha ¿Cuál es? ¿De cuánto? De menos cuatro No Así puedo pasar No hace falta La porquería Aquí pega Tú estás aquí Te pega aquí Tú estás aquí O sea Donde esté Esta parte Y no estás de frente De la ballesta Y te pega en la cara Te pega en todos lados Si está en la parte Por lo menos De todos lados Aquí o aquí Madera La lanza No me interesa A ver A ver A ver No se puede matar No se puede matar No quiere que te pegue más Un hacha Unos pantalones No A ver Pura ropa Mierda No fallaste Te odito Ok Vale Ahí está el perro Marico este Másito Másito no lo voy a usar más Másito no lo voy a usar más Ay no Mato uno Pero no mato al otro Perfecto 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 Vamos ahí Vamos por aquí Creo que hay un goblin Lo podemos localizar Venga Un líder Másito no lo voy a usar más Perfecto Perfecto Ay no Ok misón Másito no lo voy a usar más Listo Vamos a ver si me lo cuentas Yo creo que si me lo harían de contar Vamos a regresar de todas maneras Con la almohadra hecha mierda Porque es que me fui A la mazmorra Como le volví Le repito Aquí Vamos a aventura Y no me la cuento Tengo 8.15 Tiene que ser una zona en específico No pueden Cambiar la zona O sea, no pueden matar Lobos que le piden en otra zona En una zona en específico En otra zona, porque si no, no te lo cuento Aquí estamos acá Vamos para acá Ese es el chiste de las misiones De trasladarnos a otros lugares Hacerlo en un lugar En específico y matar un monstruo Agua para que No quiero agua No quiero agua Espérame que es sin agua Y hay un bicho Hay un bicho No lo señala Chao Señala el muro Ahí está Vamos a revisarla Vamos a revisar el establo Es que pasa Mira, cuando se muere un bicho al lado Una vaina de esta Si no recogen la pieza O la bota O la eliminan No te deja revisar las cosas O sea, es un error Que yo le di Y le he mandado Voy a seguirle mandando mensaje A la gente de Storfarb Para que corrija esa vaina Pero es que esto no se O sea, es incorregible Oye, está bueno esto Te regalo esto Gracias Aquí tenemos una ollita A ver Estoy aprovechando de hacer este campamento Es que al final O sea, no No sé qué es esta mierda Más hay que Coño, 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 coño Coño, coño, coño Me agacho Márate Eso Hay un goblin afuera A ver Aquí hay un Otro lodo más Pues nada Esto es lo que hay aquí No hay más nada Un poco pequeño Alguien burgueló No me veas Este otro lodo Tiene hasta full de lodo Y tú viento al medio Por aquí Por aquí Por aquí O me tu O me tu O me tu O me tu Bueno, nada muchachos Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríense Lo que no se han suscrito Comenten Compartan Aquí no hay más nada Solamente la casita que está ahí Les debo un gran saludazo pues Y Hasta luego Pues